Hace más de 30 años se inauguraba el histórico Gabinete de Música Electroacústica de Cuenca. ¿Qué nos puedes introducir, Julio, de este gran hito en la historia? El Gabinete de Música Electroacústica de Cuenca fue el primer centro público de enseñanza, investigación y difusión de la música electroacústica en España. Fue inaugurado en 1983, ligado al Conservatorio Profesional de Música de la Diputación Provincial de Cuenca. Y personalmente he tenido la oportunidad y el privilegio de conocer de primera mano todo el proceso de gestación y creación del Gabinete. Solicitamos a Pablo López de Osama, entonces director del Conservatorio y del Museo de Arte Atracto, la necesidad de tratar de contratar a un profesor para que nos ayudara a desvelar los misterios de la música electroacústica. E inmediatamente se contrató al maestro Gabriel Benchich Isaza, alma mater de este Gabinete. Con él tuve el placer de organizar y realizar los primeros cursos especializados en música electroacústica en un Conservatorio Profesional de Música de España, en llevación de 2 a 4 años de especialización en composición electroacústica, conciertos mensuales en el Conservatorio de Cuenca y posteriormente en el Teatro del Territorio, en todos los colegios, edificios públicos y privados y espacios disponibles, o no, de la ciudad de Cuenca. La música electroacústica se convirtió en algo cotidiano para todos los estudiantes del Conservatorio, e implicamos a grupos de teatro, pintores, artistas, clásicos, performances, escritores y poetas, con la implicación de toda la ciudadanía y el reconocimiento internacional. El macroconcierto de campanas electroacústica, requerido por el GME, en la Odeon-Weckard, dio buena fe a él. Numerosos compositores de talla internacional solicitaban poder componer en Cuenca. La dedicación provincial de Cuenca realizaba obras de Ricardo, que eran bien remuneradas a prestigiosos compositores para adoptar a Cuenca de un importante archivo de obras de música contemporánea y electroacústica, y otorgaba anualmente nueve décadas de composición para producción de obras en el gabinete del GME. A toda esta producción hay que añadir las obras de los compositores que por iniciativa propia utilizaron el GME, las obras de los alumnos de composición, actuales artistas, reconocidos internacionalmente, profesores y compositores de los más destacados conservatorios, universidades y centros de enseñanza de la música en España. Las numerosas obras del catálogo de conciertos y seminarios realizados en nuestro entorno, el valioso archivo documental de los programas con entrevistas en Ciencias en Radio Colón, y la expresa documentación generada, hasta en partículas, fotografías, apuntes de clases y conferencias, grabaciones de encuentros, conciertos, haciendo el gabinete de música y la extracústica un patrimonio de valor incalculable. Además, el inconmensurable valor del equipo material del que dispone el GME, con el que trabajaron todos estos compositores y que marcaron una forma de hacer música en toda una época, deben rescatarse y restaurarse, al igual que se hace con la música barroca o de otras épocas. Debemos mantener, al menos, los instrumentos que fueron capaces de componer música en una época reciente de nuestra historia musical y que podemos llegar a perder. Buenas tardes, Silvia. Desde el 2013, tras el convenio firmado entre la Asociación Navarro, que tengo el honor de presidir, y la Universidad de Castilla-La Mancha, la UCLM, se inició la vinculación oficial para recuperar estos fondos y traerlos a la luz. ¿Es cierto? Sí, Julio. Este primer convenio inició el camino en este sentido y aún está en marcha. Actualmente, estamos pendientes del convenio definitivo entre la Diputación de Cuenca y la Universidad de Castilla-La Mancha, a través de la Facultad de Bellas Artes, bajo el marco del proyecto de investigación, subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España. El proyecto es la SCAC, creación y estudios de la SCAC de Cuenca como modelo metodológico para una investigación de excelencia en bellas artes. Creemos, por todo esto, que debe ser rescatado el gabinete de música electroacústica y puesto en valor como patrimonio cultural de gran importancia. Por esto, pedimos su ayuda y colaboración. Debido a problemas burocráticos, fue cerrado en el 2006, dejando todo su equipamiento y trabajos producidos en cajas. Hoy todo este material está descomponiéndose por el tiempo en cajas y esperando a ser catalogado. Afortunadamente, hay actualmente un proyecto de catalogación, restauración y publicación de todos estos trabajos gracias a diferentes instituciones y contactos con la participación de los compositores. Por supuesto, queremos que se haga con las máximas garantías de seguridad y calidad. Rescatar y restaurar todos los trabajos y reactivar el laboratorio como un instrumento musical histórico y único. Afortunadamente, queremos también evaluar y rescatar todo el trabajo realizado desde 1983 hasta 2006 y que el Gabinete de Música Electroacústica de Cuenca esté optimizado para el presente y tiempo futuro. Siendo conocedores de la existencia del histórico y muy prestigioso Gabinete de Música Electroacústica de Cuenca, perteneciente a la Diputación Provincial, la intención es poder realizar colaboraciones mutuas e integrar a este en la gestión y en las estrategias de divulgación y de accesibilidad de sus valiosos fondos a través de la Universidad de Castilla-La Mancha. Mediante esta integración y colaboración, el Gabinete de Música Electroacústica dispondría por fin de un inventario exhaustivo de todos sus fondos y se procedería a la recuperación progresiva de las obras, digitalizándolas e insertándolas en un contexto de difusión y de incorporación a la docencia, poniendo así en funcionamiento un completo programa de actividades divulgativas y didácticas de todas estas piezas experimentales de arte sonoro, el electroacústico pionero, que una vez más puso en el mapa internacional de las vanguardias artísticas a la ciudad de Cuenca. Bien, Julio, en mi caso particular pertenezco a la Asociación Abadil, que fue creada, entre otros, con el objetivo principal de asumir la responsabilidad colectiva de velar por los valiosos fondos de arte sonoro del histórico Gabinete de Música Electroacústica de esta ciudad. Julio, ¿no es así? Siendo caso un niño, cuando terminaba mis clases de violín en el conservatorio, me iba a alucinar con la magia sonora de la mano de Leopoldo Amigo, que fue el primer teniente de sonido, y que me dejara colarme en los sótanos del conservatorio para poder observar de aquí una esquina las formas de hacer música de maestros como Kretfeld, Benchitz, David Lister, Polonio, Iges, Blanco, Berguer, Rueda, Luis de Pablo... Recuerdo que al primer curso intensivo no me dejaron matricularme por no tener edad, pero con la excusa de realizar artículos de música para la prensa local, para la CETA, con la CENSA, guía de Cuenca, y un programa radiocolor, pude ir difundiendo esta inaudita aventura creativa, deshaciendo mis ansias de conocimiento. Así que junto al informático y músico Matías Jiménez, reunimos a unos jóvenes amantes de la música y entusiastas del arte, la literatura y las nuevas tecnologías. Así nació la Asociación Abadi. La Asociación Cultural Abadi, Audio, Audio, Arte, Digital e Interactivo, fundada en 1986, tiene como objeto la investigación, desarrollo, formación, creación, comercialización, producción de productos y servicios relacionados con los medios informáticos, musicales y audiovisuales. En la Asociación Abadi, desde sus inicios, estamos inmersos en un importante proyecto cultural de dimensión local, pero proyección internacional para dotar a la actividad ecuática de un equipamiento musical y cultural único que permite poner de relieve los aspectos comunes e indescentes de la música contemporánea, creando vínculos entre las personas y organismos dedicados a la creación, interpretación, investigación, docencia y difusión de la música y las nuevas tecnologías, con los siguientes apartados básicos. Finalidad, recuperar las composiciones y equipos del histórico Gabinete de Música y Electroacústica de la Administración Provincial de Cuenca, para potenciar las actividades de creación, investigación, difusión y docencia. Proponer una gestión adaptada a las necesidades de la creación musical actual, basada en el potencial de la electroacústica. Crear un eslabón fundamental para Cuenca como ciudad cultural con carácter internacional, colaborando al desarrollo y formación de industrias culturales emergentes. Los objetivos de la Asociación Abadí son cubrir las necesidades tecnológicas a todos los niveles para la creación, investigación, difusión y educación musical, optimizando la experiencia y recursos del Gabinete de Música y Electroacústico de Cuenca. Desarrollar un centro de interés internacional para compositores, músicos, artistas, sonoros y creativos internacionales. Potenciar un uso multifuncional del Gabinete de Música y Electroacústica GM, comentando, proporcionando, posibilitando, facilitando, recopilando, ofertando, garantizando y orientando las aplicaciones de las nuevas tecnologías en el ámbito de la creación y la pedagogía musical. Es importante que estas vinculaciones vayan más allá del archivo para revitalizar la creación sonora con ejemplos como apuesto, ¿verdad Silvia? Sí, la Orquesta Sinfónica de Ordenadores o Computer Symphony Orchestra es una agrupación musical de músicos, artistas, estando tutelada bajo la dependencia de la Asociación de Amigos en Cuenca. La Asociación ACOSO es una propuesta abierta a la participación musical, visual e interactiva. Nace en el entorno de la Ciudad de Cuenca para construir la Orquesta Sinfónica de Ordenadores o dispositivos digitales que permitan intervenciones performáticas. ACOSO es una agrupación creativa que aúna música, imagen, performance y tecnología, apostando por un concepto accesible y abierto a todos que surge tras la realización del taller de composición musical colectiva multicanal Poliedros y Estés. La Orquesta Sinfónica de Ordenadores es una herramienta de expresión colectiva basada en la transversalidad y el crecimiento horizontal, así como la teoría del caos como sistema de organización no lineal. Una orquesta donde los músicos, compositores, artistas, investigadores y personas relacionadas con las artes, la tecnología, las telecomunicaciones y las redes sociales, así como toda aquella interesada en formar parte de esta asociación, puedan hacer sus propias creaciones donde se puedan interpretar y componer obras colectivas respetando unos dogmas básicos con acuerdos organizativos consensuados. ACOSO surge con el fin de promocionar sus obras, proyectos e ideas a través de una auténtica orquesta de ordenadores que permitan la interpretación de la música, sonido, imagen, performance e interacción. Su elaboración, síntesis, combinatoria programada, composición, transformación, modulación y difusión espacial. Podemos decir que existe un pliegue, una recursividad, como si una escalera de Penrose se tratara, y cerramos este encuentro con Acción GME, Julio. Fundamentalmente ha sido la figura del compositor Gabriel Rinchis, el alma mater de la docencia y difusión de la música y la acústica de Cuenca. Sus alumnos, que desde el principio se conocía como el Grupo Cuenca, aprovechan el Seminario Internacional de Música y la Acústica, celebrado en el 2014 en la Universidad Menéndez Pelayo de Cuenca, con motivo del 30 aniversario de la creación de GME, para realizarle un homenaje. Y todos ellos, junto a otros interesados, firman un manifiesto por la recuperación del gabinete. Este encuentro también fue el germen de la asociación Acción GME versión 2.4. Como si de un libro del Moebius se tratara, o mejor dicho, como en una espiral que se mueve en el tiempo, hemos creado una asociación que se dedique exclusivamente a velar por los intereses de los compositores creadores y el material que llegaba en cuenta desde la creación de los creadores de GME. Su denominación, Acción GME versión 2.4, resume sus finos. Desde la acción, romper con el inmovilismo y el ostracismo en el que ha estado inmerso el GME de Cuenca desde el 2006 hasta la fecha. Utilizaremos todos los medios humanos y técnicos que la actividad tecnológica nos ofrece. Y nuestra misión es velar por la integridad y seguridad de las obras y del trabajo realizado en el entorno del GME. Actualizaremos todos sus recursos y queremos ponerlos a disposición de compositores, artistas, docentes y público en general para mantenerlos en activo y no solo como archivos. Nuestra intención es generar redes de conocimiento interactivas y nacionales que crean, en idea y defiendan los mismos intereses que Acción GME versión 2.4. Y por último, organizar conferencias o seminarios creativos a la música, performance, contemporánea, cooperando en su caso en las actividades similares que presentasen otras entidades, tal como el Seminario de Música de Acústica en la Universidad Internacional en el de febrero del 2014, y que intentaremos convertir en encuentros guianuales. Por este motivo, estamos aquí en Ampecine de Lisboa para mostrar y contrastar la situación de nuestros archivos con la de ustedes e intercambiar experiencias que nos ayuden a retroalimentar. Les esperamos. Gracias a todos. Cualquier pregunta o duda, estaremos encantados de poderla llevar a cabo. También añadir la colaboración a toda esta locura de Javier Osona, Daniel del Saz, la Asociación Acuoso, Acción GME versión 2.4 y Tina Font. Bueno, agradecer a todas las entidades colaboradoras de este proyecto, la Diputación Provincial de Cuenca, la Universidad de Castilla-La Mancha, su Facultad de las Artes, el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, el Radio de las CAC, el Departamento de Arte y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Conservatorio de Música de Cuenca, y en especial a la Asociación de Música y Estatística de España, AME, por darnos todo su apoyo y esta posibilidad para dar a conocer el estado de los archivos del GME de Cuenca. Y, por supuesto, a la AXAN, CIME, UNESCO, por vuestro extraordinario y fundamental apoyo para llevar a buen término esta apasionante aventura. Bueno, nos gustaría mejorar y adecuar la realidad actual de nuestro proyecto, porque con este KINN solicitamos sus ideas, ayuda y colaboración a la dirección acciongme.gmail.com. Muchas gracias. 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 Bye. 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 Bye.